¡Supu corillo! Espero que todos estén súper bien. Hoy me voy a encontrar entrevistando a Edgardo Rolón, voceador corosaleño que ha representado a Corosalia, Puerto Rico en grande. Y nada, espero que se la disfruten. Síganos en todas nuestras redes sociales como metanoia.pr, en Facebook e Instagram. Y suscríbanse en mi canal de YouTube, que también se encuentra como metanoia.pr. Y quiero aprovechar para hablar sobre la camisa que tengo puesta, que es The Wave Beach Store. Es una chica joven, emprendedora, con un gran talento. Así que sigan en sus redes sociales también, en Instagram y Facebook como Wave Beach Store. Y nada, espero que la disfruten. Bueno, Corillo, estamos aquí con Edgardo Rolón, voceador de Corosal, Puerto Rico. Aparte de ser un orgullo corosaleño, es un orgullo para Puerto Rico completo. Ha representado como país en grandes competencias. Así que yo quería tenerlo aquí porque es una persona súper importante para el deporte en Corosal. Y aparte de preguntarte cómo tú estás, quería preguntarte de dónde nació esa pasión por el voceo y desde qué edad. Pues gracias a Dios estamos bien. Y pues yo comencé mi carrera en voceo a los nueve años. La verdad, yo del voceo no sabía que existía como tal para niños, ¿verdad? Hasta que un día escuché a mi tío hablando con mi madre que él estaba entrenando voceo en Corosal. Yo no sabía, yo simplemente, como a mi familia siempre le ha gustado el voceo, pues veían las peleas, las de Tito, Goto, así. Pero como tal, no sabía que cabía para uno practicar hasta que escuché eso y pues me entró la curiosidad y le dije a mami que quería entrenar donde entrenaba mi tío. Y ella habló con mi abuelo y mi abuelo fue el que me llevó por primera vez al gimnasio de voceo en Corosal, ahí en el polideportivo. Y ahí pues como tal comenzamos a los nueve años mi carrera, desde que empecé a entrenar yo supe que ya, yo dije como que esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Que no sepa, el polideportivo es un área recreativa deportiva en Corosal que practicaban voceadores, tenis de mesa, voleibol, natación. Ahora mismo pues, estaba perdidito, pero fue súper importante para Corosal y es un sitio que realmente todo el mundo recuerda con mucho amor y cariño. ¿Cómo fue ese proceso de ser estudiante y voceador? Porque por lo que yo entiendo y sé, ahora mismo tú no puedes tener como un casito de una pelea en la escuela, lo que sé yo. Tú sabes que cuando uno es chiquito siempre aparecen problemas y madureces y uno a veces se enreda los puños con cualquier persona. Y tengo entendido que eso es como ilegal dentro de cuando uno es voceador. Pues sí, se supone que sí. Pero a través de eso como quiera siempre tuve problemas en la escuela. Siempre hubiera, siempre como todo. Y como tal desde chiquito, desde antes de yo empezar a vocear siempre... Si hubiera yo que evolúe yo me metí o algo, ¿verdad? Eso es de uno, hay más que no de Corosal de allá. Cuando empecé a vocear pues empecé a controlarlo y eso, los problemas. Simplemente yo no buscaba problemas, menos que buscaran problemas conmigo. Yo no hacía esos revolúces. Pero como tal, pues yo iba a la escuela por la mañana a veces antes de ir a entrenar. Corría, no siempre, porque mi aficionado no fue full como lo estoy cogiendo ahora. Que ahora ya es algo profesional. Y así pues tuve mis logros. Y cuando salía de la escuela iba a entrenar. Muy bien. ¿Qué fue lo más retante en la liga de aficionados? Tuviste 177 peleas y en su mayoría fueron ganas. ¿Qué fue lo más retante en ese proceso? Porque son muchas peleas. Pues de antes. Los viajes fueron retos grandes. Los nacionales aquí, en verdad, lo más importante fue los viajes que hice cuando viajé a Azerbaiyán, a Kazajistán, en la Semipro. Y los viajes que hice internacionales. Y cualquier pelea para mí fue importante. Yo siempre fui a dar mi máximo en cada pelea. No, eso es lo importante. Por más mínimo que sea la oportunidad. Porque hay veces que me dicen, no, es una oportunidad más pequeña. Como que no voy a trabajarla tanto. Pero realmente eso es una actitud que mucha gente asume y no es la correcta. Porque por más pequeña que sea la oportunidad uno no sabe cuántas puertas va a abrir. Así que eso es hasta en lo más mínimo uno darlo todo. ¿Cómo se siente ser campeón juvenil nacional? Y tú lo fuiste en dos ocasiones. Bueno, ¿cuál es la emoción? ¿Qué carga tú tienes en tus hombros también? Porque realmente es una carga. Pues fíjate, a la edad que yo lo tuve, yo era un nene. Tenía 11, 12 años. Pues no lo sentía como tan importante ver un nene todavía. Sí, sí, no, la misma madurez. No, exacto, no, la misma madurez. Pero siempre he dado mi máximo en cada pelea. Y al igual que cuando clasifique para las pre-olimpiadas, siempre di mi máximo ahí también. Sí, que eso. Mira, ahora mismo mencionaste lo de los viajes a Zimbayán, a Kazajistán. Eso es totalmente alejado de Puerto Rico. No es lo mismo que, como también me habías comentado, que viajaste siete veces a la República Dominicana. Estamos hablando de que al otro extremo del mundo. ¿Cómo fue ese proceso de prepararte para allá? No es el mismo ambiente. O sea, no es la misma presión. Aquí tú estás en casa. Aquí es como que tú te sientes más relax viajar a otro país tan lejos. Que hasta el clima y todo, me imagino que es diferente. O sea, ¿cómo fue esa preparación para esos dos viajes específicamente? Pues mira, yo digo porque en mi carrera aficionado hubo momentos de declive. Ya cuando mi abuelo se falleció, que él era mi entrenador, él murió de cáncer. Pues yo como que tuve un declive. Entrenaba, me salía. No era la misma motivación, era el que estaba siempre conmigo, era el que me llevaba. Mi motivación como tal. Y aunque yo me puse en mí que quería entrenar, como que no era lo mismo. Ya no sentía el mismo amor, la pasión hacia el boxeo. Pero como que era cuando me dijeron que tenía que viajar, yo estaba entrenando. Porque antes de eso, yo hice una pelea aquí en Puerto Rico con la Semipro, que fue esos viajes. Y seguir la continuación, pero no era lo mismo. O sea, corría, a veces no corría. Que no tenía el empuje como tal para la misma motivación. Pero fuimos allá y competimos y dimos al máximo. Y los viajes allá, obviamente el clima, todo diferente los horarios. Allá yo vi por primera vez la nieve, lo que es la nieve. Así que adaptarse es totalmente aquí, que aquí es el calor y el frío de vosotros es... Si no me equivoco, allá eran 12 horas de diferencia las de acá. Y en tres. Así que el ciclo de sueño y todo, cambia todo. Y eso fue... Uno llegaba y al otro día iba a pelear, era pesada, así que nada. Tampoco tenía el tiempo para el cuerpo adaptarse. Adaptarse, ya, sí. Bueno, fuiste a las Preolimpiadas en Venezuela. Cuéntame de esa experiencia. Eso debe ser un orgullo para ti como puertorriqueño y como corozaleño. Porque corozal, uno puede como que ver las personas que han logrado algo bien grande. Porque son mínimos, y no es por decirlo así, pero son mínimos las personas de pueblito así que logran llegar lejos en las cosas que realizan. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, wow. La verdad fue emocionante porque yo fui con la mentalidad de ganar para clasificar a las Olimpiadas. Y aunque en el equipo no me avisaron, me avisaron que yo clasifiqué un mes antes de yo ir a los clasificatorios. Sí, que la preparación no fue como tú. La preparación no fue la misma. Yo me estuve un mes preparándome para ir a las Prolimpiadas. Que eso es un evento súper importante. Pero como siempre, yo fui a dar mi máximo allá. Y aunque uno a veces no logre todo lo que quiere lograr en esos eventos tan grandes, tener la experiencia es demasiado importante. Y ya estás representando a Puerto Rico, ¿me entiendes? Estar en las Prolimpiadas, no todo el mundo llega ahí, ser de corozal, estar entre tres, creo que fueron los que fueron para las Prolimpiadas de aquí de Puerto Rico. En ese año dos. Digo, por lo menos en esa fui yo y otro más para esa. Porque hubieron dos clasificatorios para las Prolimpiadas. Pues yo fui en el momento en que empezaron los profesionales que podían entrar a la clasificación olímpica. En eso fue que yo fui. ¿Cómo fue ese proceso de brincar a la Liga Profesional? Y no solamente llegar a la Liga Profesional, sino ganar tus primeros cuatro combates y dos de ellos knockout en el primer asalto. Eso es para mí. Yo lo escucho y lo veo y me siento orgulloso. ¿Para ti cómo es ese momento? Pues ya mi carrera profesional, yo la he visto diferente a cómo fue mi carrera aficionado. Ya cuando yo decidí entrar al profesionalismo, yo estuve dos años retirado del boceo. Y cuando pude volver a entrar a bocear, que decidí firmar y, o sea, hacer mi carrera profesional, ya yo lo tomé todo diferente. Ya le he puesto todo empeño de mí, dedicación y toda meta para poder ser campeón mundial. Y primero de Corozal, porque yo quiero ser campeón de Corozal. Es que full y lo vas a laburar, hermano, con el favor de Dios, eso va a ser un hecho. Quiero que me hable de cómo es tu diario vivir. En cuestión a tú, aparte de boceador, eres barbero. O sea, tú tienes que mantener tu trabajo, tienes que traer el dinero a la mesa, pero a la misma vez tienes que entrenar, tienes que mantenerte. ¿Cómo tú divides tu tiempo? ¿Cómo son tus entrenamientos, tu alimentación? O sea, todo eso. Pues ahora mismo yo me levanto entre las cuatro o más tarde a las cinco de la mañana para correr. Eh, depende, si tengo mi dieta libre, pues me levanto un poquito más tarde. Y, este, luego que yo llegue de correr o de hacer mi físico por la mañana, pues voy a trabajar. Ahí hago, estoy en la barbería trabajando. Y luego de la barbería, pues, este, voy al gimnasio a entrenar. Ya entre las cuatro y cinco me voy para, ya a las cinco estoy allí en el gimnasio y ya termino entre las siete, ocho de la noche estoy terminando de entrenar. Bueno, eso es un ejemplo, porque ahora mismo hay muchos jóvenes, que me incluyo, que a veces quieren lograr sus sueños y piensan que eso es como que, mira, vamos a trabajar un mes y ya vamos a ver resultados. Y vamos, bueno, como que todo es un proceso. Ahora mismo yo, con este podcast, este, ponle un proyecto y un personal que yo quería realizar. Pero no es fácil, ¿me entiendes? Ahora mismo yo empecé y yo trabajaba en Walmart y se me hacía bien difícil, como que la energía, como que uno mantiene un ritmo, una consistencia. Y la gente piensa que es fácil. Y los jovencitos se frustran cuando, como que empiezan, están un mes, dos meses, no ven resultados. Como que piensan que es rápido pueden vivir de sus sueños. Hay gente, ponle cantantes, que piensan que van a sumar dos canciones y ya van a firmarlo y lograr todo lo que quieren. Sin ver que tienes que tener una vida totalmente sacrificada. Tú has tenido tus logros, has representado Puerto Rico, pero igual tienes que tener tu trabajo acá y mantenerte y luchar día a día para poder como que lograr todo lo que tú quieres. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Y es como que ver a un joven de aquí, de Corozal, que ha llegado tan lejos, pero que igual siguen como que manteniendo su empeño y luchando día a día para poder lograr todo lo que quiere, para mí es un ejemplo y motivo. Ahora mismo yo mismo renuncié a mi trabajo para poder tener más accesibilidad a esto mismo de mi podcast, a las fotos mías. Y es sacrificio porque ahora mismo yo también tengo que hacer Uber Eats y tengo que buscarme chavitos por el lado, porque tampoco es que, mira, yo solté mi trabajo y íbamos a estar aquí tranquilos grabando entrevistas y ya. So, es, es, motiva, motiva. Y sé que eres un ejemplo para muchos jóvenes corozaleños y de todo Puerto Rico. ¿Cómo se siente? Como que saber que aparte de tú ser boxeador, te has podido desempeñar en la barbería, has podido hacer tus cositas también, porque realmente no es solamente uno mantener la carrera que uno busca. Por ejemplo, tú, con el boxeo. ¿Cómo se siente ver que ha sido un joven que ha mantenido una consistencia, cuestiona sacrificio y entrenamiento, lucha, día a día? Pues mira, no se me ha hecho fácil y con esto de la pandemia, menos todavía. ¡Full! Este, pues mira, mi, yo empecé la barbería hace un año o dos, como mucho, empecé la barbería, no llevo dos años. Yo antes, porque yo trabajaba en transita, yo, cuando yo salí de la Jai, o sea, yo, pues, la empeñé a la madre de mi nene. Y, pues, me tuve que ir a estudiar, buscar qué trabajar, y, pues, hice mi carrera en paramédico. Yo estudié paramédico. Y aunque no lo trabajé, terminé mi estudio e hice mi diploma en paramédico. ¿Y, pues, si se puede saber, por qué no, como que no trabajaste en eso? ¿No era lo que te llenaba? Pues sí, pero vamos a eso. Empecé a trabajar en transita, y eso mismo me lo buscó la misma universidad, me lo buscó transita. Ellos mismos me dijeron, como que no es paramédico como tal, pero está basado más o menos lo mismo, que es en la salud. Y yo, bueno, pues, está bien. Y, pues, me quedé ahí. Y esos eran horarios rotativos. Cuando me dieron mi horario fijo, yo estuve dos años trabajando con ellos. Cuando me dieron mi horario fijo, ahí empecé a vocear de nuevo. Pues yo lo que quería era vocear, siempre ha sido mi meta, siempre ha sido vocear. Este, y empecé mi carrera de voceo. Cuando empecé mi carrera, que hice mi primera pelea, la segunda que me firmaron, pues ahí yo renuncié. Después que renuncié, ahí empecé a buscar trabajo afuera, que, como la barbería, yo ser mi propio jefe para poder hacer mi carrera de voceo. No depender de un jefe que yo tenga que pedir mis vacaciones. Gracias por eso. O algo así. No, aquí, pues, yo, aunque no lo estudié, y me hubiera gustado porque era uno de los de estos que yo quería estudiar, pero mi mail no me dejó y tuve que estudiar para médico. Pero, pues, esos tiempos, pues, como que ella decía que no se ganaba mucho, que decía esto, y pues no lo estudié. Sí, hoy en día uno ve y un balbero... Y como quieras, terminé trabajándolo, porque era algo que yo quería. Pues fue una meta que también me propuse. Trabajar de balbero, que era lo que yo quería también. Y, pues, ahora no dependo de jefe, dependo de mí. Me busco mi dinero trabajando en la barbería y estamos progresando. Ya voy para dos añitos y, gracias a Dios, pues, he avanzado. Estoy metiendo manos ahí, al igual que en el voceo. No puedo perder en el foque porque tengo una familia que... O sea, por lo menos mi hijo que mantener y mis cosas. Bueno, eso que dices es tan importante. Ahora mismo, como que uno va a trabajar por otra persona. Como que a veces quita tanta energía. Bueno, vuelvo y digo, y vuelvo y repito, en el trabajo que yo estaba, siempre lo digo, pero es que, hay que decirlo, yo trabajaba a madrugada. Entonces, yo salía, estudiaba, para después poder dedicarle tiempo a todos los otros proyectos que yo tengo. Cuando yo estaba en transita y trabajaba, mi horario fijo, yo entraba a las 3 de la mañana. Y salía a las 1 o 2 de la tarde. Para ir a entrenar. Y yo venía llegando a casa 7, 8 de la noche, como ahora mismo. Para hacerme comida, para acostarme. Me viene acostando 10, 11 de la noche para levantarme 1 o 2 de la mañana otra vez. Por eso, yo siempre busqué la manera de poder renunciar y buscar lo mío por acá. Entiendo. Yo estuve 3 años en esa. Yo entraba, a veces entraba a las 12 de la noche, a veces a las 11. Yo salía a las 6 o 7 de la mañana y se me hacía demasiado difícil. Yo realmente no sé cómo yo duré 3 años porque yo salía por las 7 de la mañana y tenía que ir a las 10 de la universidad. Y estaba hasta las 5 o 6 de la tarde en la universidad. Y realmente me quitaba energía. Ahora mismo esto del podcast, yo quería tener una constancia. Y de momento era como que, hermano, yo salía a trabajar y yo no tenía ganas de nada. Y en mis días libres, como que yo lo que quiero es descansar. Y a veces para uno como que lograr sus sueños, uno tiene que tomar unas decisiones que por más arriesgadas que se vean o que sean, hay que hacerlo. Ahora mismo muchas personas a mí como que me metían mucho miedo. Como, mira, tú trabajas en Walmart, es un sueldo súper bueno, no vas a conseguir más en ningún lado, tú no vas a generar esa misma cantidad de dinero en cualquier lado. Y yo, pero mira, yo no me siento bien emocionalmente. O sea, yo tengo que pensar en mí, en mis sueños, en todas las cosas que yo estoy haciendo para ver qué es lo que yo quiero en mi vida. Walmart, yo no quiero eso en mi vida, ¿me entiendes? Y que yo hice, pero seguí buscando acciones. Porque la gente piensa que yo fue, me renuncié ya, ¿no? Yo busco acciones, vi cómo yo podía generar dinero para seguir manteniéndome bien y poder hacer todo lo que yo quiero hacer y que no me falte nada, ¿me entiendes? Y hasta ahora, llevo poquito tiempo que renuncié, pero hasta ahora todo va corriendo mejor de lo que pensé. Así que eso, hermano, arriesgarse y uno trabajar día a día por sus sueños. No, claro, eso es así, que trabajes por sus sueños, mantener, o sea, que uno quiere lograr el enfoque, la disciplina. Son muchas cosas que uno tiene que tener ahí para poder lograr lo que uno quiere en la vida. No, de verdad que sí. Mano, quiero que me hables ahora un poquito de tu pelea más importante para ti, la mejor pelea que tú piensas que hayas tenido, cómo fue. Entonces, cuéntanos, porque realmente como que nunca he tenido oportunidad de ver una pelea tuya, pero sé que por el sacrificio que haces, por el entrenamiento, por la preparación que tienes, sé que eres grande. Como que quiero saber cómo es eso dentro del ring y para hacerlo más reducido, de la pelea más importante que para ti haya sido. Pues mira, de la más importante ahora, por lo menos en mi carrera profesional, de la más importante, la última. Este, era un boxeador más experimentado que yo, según la carrera profesional, aunque no era el mejor o su mejor récord. Pero era el mejor según por la calidad que él había enfrentado. Él había enfrentado, no sé si había escuchado de Lindo Quintana. Pues su hijo, él está invisto también, tiene nueve peleas o diez, y está invisto. Y ellos pelearon, y muchos vieron ganar con el que yo peleé. Y, ¿cómo te explico? Pues muchos me veían perder, según yo veía los comentarios, en Facebook, las encuestas, así. Sí, como que me imagino que me metas. Sí, porque, sí, como yo tenía tres peleas, estaba empezando, él ya tenía seis peleitas. O sea, que ya era más reconocido en esa área. Y, pues, al Juno Guiarlo en el primer asalto y de la manera en que lo hice, para mí fue un logro. Y ahí, o sea, en esos momentos me abrió muchas puertas y tenía muchas oportunidades. Pero pasó la pandemia. Sí, que atrasó todo. Atrasó todo. Y en mi carrera aficionado, pues, las Prolimpiadas, aunque no me pude preparar como yo quise, para mí eso era algo grande, poder un clasificatorio para ir a unas Olimpiadas, eso no cualquiera lo tiene. De verdad que no. Al igual que los nacionales de aquí, porque yo siempre peleé con lo mejor, con lo mejor de aquí, afuera también siempre. Y si estamos hablando, pelear nacionalmente ya estamos enfrentando a los mejores de Puerto Rico. Y si vienes a ver, tú fuiste, aunque fue una categoría más pequeña también, como dijiste ahorita, fuiste campeón nacional anyway, estás entre los mejores boxeadores de Puerto Rico en ese momento y debe sentirse súper, súper brutal. Mano, yo, para ir finalizando así, como que yo quiero que tú le des como un consejo a los jóvenes, no solamente que aspiran a ser boxeadores, sino a esos jóvenes que tienen algún sueño en su vida y como que a veces se frustran, pues, como dije ahorita, porque al principio no ven resultados. Es un consejo ahí que tú le digas de corazón a esa gente. Pues mira, de corazón, lo que yo le digo a los jóvenes, que luchen por sus sueños, que no se rochen porque vamos a poner fracasados en esto, en esto. Sigan luchando por lo que quieren, la vida sigue y no se va a acabar. Sigan metiendo manos. Siempre aconsejo que se alejen de las calles porque lo que es fácil viene, es fácil se va a sí mismo. Hay que trabajar por lo de uno, hay que social, hay que trabajar duro para llegar a la meta que uno quiere lograr. Yo ahora mismo todavía me falta por lograr, todavía yo no estoy donde quiero y sigo trabajando por mi futuro y por un mejor bienestar hacia mí y mi familia porque es lo que yo quiero lograr. Muchas gracias, Edgardo. Realmente para mí es un honor tenerte aquí. Tú estudiaste con mi hermano mayor, con Luis. Hace poco estábamos hablando de eso mismo. Saludos a Luis. Y realmente es un orgullo porque, como yo digo, este podcast yo lo empecé de primera instancia porque yo veía, hay tanta gente alrededor mía que tiene tanto talento y la gente ni lo sabe, ¿me entiende? Tú ves que le dan reconocimiento a gente que ya es famosa, ¿me entiende? Y como que yo quería, mira, en Corozal mismo hay cantantes, boceadores, tenis de mesa. O sea, realmente como que a mí me llena eso. A mí me encanta Corozal, ahora mismo yo vivo en toda alta y yo siempre digo que yo soy de Corozal, ¿me entiende? Me encanta Corozal. En mi pueblo y ver a la gente como que logrando grandes cosas me llena de orgullo y como que tenerte aquí, hermano, de verdad me encantó, voy a estar pendiente a todo lo que vaya a pasar en tu carrera en adelante y como que mantenernos tan bien informados de cuando vaya a ser tu próxima pelea, la vamos a estar anunciando en las redes de Metanoia y nada, hermano, sigue para adelante que realmente hay talento y ganas, que eso es lo más importante de todo. Y nada, Corillo, no olviden suscribirse en mi canal de YouTube, sigan a Edgardo en sus redes sociales, ¿cuáles son? Pues en Facebook tengo mi página oficial Edgardo Gardiz Rolón, en la otra Edgardo Rolón y en Instagram Edgardo Rolón, también me pueden conseguir. Perfecto, y a nosotros en metanoia.pr y nada, seguimos con más, esta es la segunda entrevista de muchas que vamos a seguir haciendo, estén pendientes que venimos con una variedad de contenido demasiado grande, con personas demasiado talentosas, así que no se pierdan ninguna entrevista que vamos a seguir por ahí activo.